Lo nuestro es la Liga Expansión MX. Iniciamos con un encuentro donde la victoria es lo único que cuenta entre Atlante contra Correcaminos a las 7 de la noche en Zona 2DN. Y más tarde, cámbiate a VIX, porque los toros reciben a los cabritos que necesitan acercarse a la zona de clasificación. Atlético Zelaya contra Tapatío. Jueves 11 de abril a las 9 de la noche en VIX. Gracias por ver el video.